Si eres gamer, te digo Rubius, Willyrex, The Gretz. Si no eres gamer, te digo show espectáculo. Top Gamers Academy, el primer talent show gamer del mundo. El domingo a las 9 y media, en directo, la primera gala de Top Gamers Academy. ¿Para dos? El juego comienza en Neox.